Mis canaritos, están aprendiendo a andar por la estantería. Investigan de aquí para allá a ver lo que pueden sacar. Mis canaritos, están muy contentos de verme a mí cantar. Mis canaritos cantan, el sol se levanta, la luna que llega, la gente quebranta. Mis canaritos se han aprendido el cuadro, a subirse en el cuadro. ¡Qué cosa más bonita! ¡Qué cosa más bonita! ¡Qué cosa más bonita! Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. ¡Qué animales más lindos, bellas aves del paraíso! Que si bien supiese la suerte, que todos me conocéis... Y que sabéis muy bien lo que me gusta el cannabis. Vengo a deciros a todos que este es mi último cuadro. Y quiero con este vídeo dejar constancia de que no puedo estar mejor. No volveré a tener un consumo exitoso. O al menos tan exitoso como los que he tenido. Me he divertido mucho con esta droga recreativa. Pero ahora lo que me queda es vivir, plantarle cara a los acontecimientos y decir que para eso siento, que para eso sostengo. Ahora me toca doblegar al tránsito de la humanidad y sentir que soy el elegido. Y que este es mi último porro. Que no voy a fumar más. Seguiré vapeando. Me temo que voy a tener que empezar a comprar otra vez una graduación más alta de nicotina, como aquella con la que empecé, para que me sacie la sed de nicotina. Porque os digo a todos los que fumáis porros, concretamente en Europa, que es donde se mezcla el cannabis con tabaco. Viene en forma de hachís o viene en forma de marihuana. La marihuana aquí en Europa también se mezcla con tabaco. No sé, en España, no sé, a mí me ha tocado y entonces te entras al tabaco. Y a sus aditivos. Tenemos que entender el absolutismo de la realidad. Capacidad a través de la cual se van sintiendo complejas y extraviadas redes neuronales. No sé, en fin de probabilidades. Queridos amigos, este es mi último porro. No voy a fumar más. Hoy es 12 del 12 de 2017. Mañana es un día clave en mi tratamiento. Pase lo que pase, estoy convencido de que todo va a salir bien. No hay nada malo que me pueda pasar. He venido a la vida a morir. Y como no le tengo miedo a la muerte, sea lo que sea, lo que haya entre medias, me da igual. Cualquier cosa. Con ello no quiero decir que me esté rindiendo. No. Familiares y amigos, gracias. Gracias. Gracias a todos por haberme soportado. En este sinfín de acontecimientos en el que se veía venir. Se veía venir un momento en el cual dejas el cannabis. El cannabis estuvo bien durante mi proceso artístico. Estaba haciendo una exposición. Tenía que seguir. Formaba parte de los ingredientes, del atrezo. Pero ya no, que se lo fume el otro. Bajo mi percepción sé que tengo que parar. Tengo que parar para así darme cuenta de que he vencido, ¿no? De que lo he conseguido. De que lo he conseguido. Parar. Parar de una vez. De tener mis conductas adictivas. Intentar hacer cosas nuevas. Intentar hacer cosas nuevas. Tomar mal en serio desde el primer día. Si de algo estoy completamente convencido. Ahora. Desde que ya he recorrido este camino en infinidad de ocasiones. He parado un montón de veces. Y sé cómo se hace así. Se hace con mucho valor y con mucho coraje. Se hace llorando lágrimas de pasión y de compasión por uno mismo. A solas. Peleándote con tu yo más interno. Con tu ego. Más impertinente. Así se vence, sí. Se vence un día a la vez. Día a día. Solo por hoy. Creo que son ahora aproximadamente la una de la tarde. Del doce, del doce, del dos mil diecisiete. Raúl recuerda este momento. Los canarios están cantando. Es el final. El siguiente paso te lleva al acantilado. Tú sabrás si quieres darlo o seguir en este reflexiva y vulgar vida que llevas. El sol del nuevo amanecer brilla ahora en tu ventana. Y tú más que nadie sabes que lo puedes dejar. A partir de ahora un cambio de look. Me lo va a cortar una peluquera profesional. A ver qué sale. Está tarde un directo. El primer directo sin porros. A ver qué sale. El alcohol va de la mano ya que es otra forma de adormecer los sentidos. Así que el alcohol también se deja. Tampoco se puede consumir alcohol. Os dejo con una bella imagen. De despedida. En la que todo tiene sentido. Todo puede pasar. ¿Habéis visto esto alguna vez? ¿En vuestra mente habéis podido llegar a imaginarlo? Ahora voy a ir más lejos. Este pajarito podría estar resolviendo el cubo. Moviendo cada cara y resolviendo los lados. Y los colores poniéndolos cada uno en su lugar. ¿Cómo no me digas cómo? Pero eso puede pasar. ¿Cómo ha pasado que se pose en el lado? Todo puede pasar. Tened cuidado con lo que hacéis. Tened cuidado con lo que hacéis. Soy el señor de las bestias. He venido aquí para hacer justicia con Gaya. Y con los semejantes de luz que me acompañan. No sé cuántos son. Millones. Millones de seres de luz que ya han iniciado este camino de regreso. Ahora os quiero contar que bien vale una vida. Darla por este cambio. Y que de nada hubiera servido llegar hasta aquí. Si no fuese porque este porro. Este maldito porro que no me voy a terminar. Va a ser el último que me voy a fumar. Y como en esta recompensa. En la que todo puede pasar. Voy a dar un buen trago de agua. Fresca. Para mi cuerpo sanar. Ser felices. Si puedo yo podéis todos. De verdad. Si puedo yo podéis todos. Desearme suerte en este viaje. Hacia la concordia y la paz. Gracias.